¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una nueva edición de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network y que bueno vamos a empezar ahora con la entrevista que tuvimos aquí con Cristian de la Fuente y con David Mondragón de la Ford en el Ford Summer Spectacular aquí en Miami Beach. Aquí con David Mondragón y Cristian de la Fuente con la nueva campaña de la Ford Blockbuster, como ir a los películas, ¿verdad David? Exactamente, muy como ir a los películas, estamos muy emocionados y Cristian hace un trabajo increíble en los películas. Y Cristian, has estado con Ford por un tiempo, hemos visto algunos comerciales. Sí, ha sido más de tres y medio años, y es genial porque hemos hecho diferentes campañas, pero de todas las que hemos hecho, creo que estamos muy orgullosos de este tipo, porque es diferente. Y como David estaba diciendo, es algo que, you know, nos fuimos los primeros a hacer este tipo de comerciales y podemos seguir haciendo esto siempre y siempre intentando entretener a la gente y les sorprender con no solo las características de nuestras caras, pero también con cómo nos contamos las historias y cómo les mostramos esas características. Sí, y en este caso, esta campaña es basada en revista. Estaba diciendo, David, antes de comenzar la entrevista, que a veces los comerciales son en español o en inglés y no traducen bien, pero este es un vídeo, así que es el mismo en cualquier idioma. Estas son tráileres del vídeo, si quieres ver el vídeo, más que ver el vídeo, si quieres experimentar el vídeo, te vas a comprar a Ford y luego te vas a experimentar el vídeo. Exacto, así que eres el líder del vídeo, ¿verdad? Ucrania, Europa, Moria y luego. Entonces, David, es una gran producción, ¿verdad? Dice que hay 14 spots, ¿verdad? Dice que hay 14? Creo que la diferencia entre los spots que hemos hecho con Cristian antes, que son más regionales, tenemos en Miami, Nueva York, California. Hay densidad hispanica, estos son nacionales, así que vamos a mostrarlos en todos los mercados en el país, así que la exposición será muy grande. La inversión para nosotros fue grande, esta es nuestra gran campaña de la semana. y hay 10 ingleses y 4 hispanicas en español, así que, de nuevo, serán los mercados nacionales. Y también, van a estar en el teatro de los películas, ¿verdad? Sí, lo han vendido. Vimos el espacio de los mercados en el país, y el 90% de los películas en el país. Así que, cuando vayas a un película este mes, vas a ver estas mercados. Sí. Ok, Cristian, vamos a hablar un poquito en español ahora. Decías en la presentación que empieza a trabajar con Ford hace tres años y medio, y ahora manejas un Ford, ¿eh? Sí, bueno, en los primeros comerciales que hacíamos, que era Swap Your Ride y otro tipo de comerciales así, a la gente le cambiábamos el carro, y yo les contaba todas las ventajas que había de manejar un Ford, y me daba cuenta de que esas cosas mi carro no las tenía. Ya. Y ahí fue cuando, cuando después de, a los tres, cuatro meses de trabajar, decidí cambiar mi carro, y hoy tengo un Ford y manejo un Ford. ¿Cuál Ford? Tengo un Shelby. Ah, un Shelby, ah, sí, lindo, ¿eh? Sí. Y ahora, para el año próximo, imagino que lo vas a cambiar, ¿no? No, me gusta, porque tengo el modelo que es clásico, el próximo año va a cambiar y quiero tener uno. No, vas a tener dos, me parece. Y tengo, y tengo, y tengo un Shelby de la era de Carroll Shelby. Oh, wow, increíble. Y, pero el año próximo del 50 aniversario del Mustang, seguramente... No, no lo puedo cambiar, porque el carro ya es de mi hija. I gave it to her. Yo te voy a tener todo el carro. It's her, I have to keep it. Yeah, okay, that's great. So, David, another thing you were talking about, the importance of the Hispanic buyer in the auto industry, in terms of the population also, I mean, there's basically more Hispanics in the U.S. than Canadians in Canada, so it's a pretty big market. Yeah, it's a very big market, and it's growing fast. It grows every day. Yeah. They represent 10% of the auto industry, and that number's growing fast as well, so we're very focused on growing our business with Hispanics. We have great product for them, and we're really trying to cater the advertising, to be able to speak to them, and especially embrace the community as well. Well, thank you very much, David and Christian. Muchas gracias por el tiempo. Saludos y felicidades. Gracias. Gracias. Thank you.